Y fundamentalmente, una vez que hemos conocido y nos han dado traslado por fin ya de este proyecto de presupuestos municipales para 2024 en el Ayuntamiento de Torravega, elaborados por la coalición del Partido Regionalista y del Partido Socialista, pues creo que hay aspectos significantes que desde el Partido Popular tenemos que trasladar a la ciudadanía y sobre todo dentro de esta actitud de oposición constructiva y propositiva que estamos teniendo desde el Grupo Popular, denunciando aquello que no entendemos, pero proponiendo aquello que sirve y yo creo que es constructivo para la ciudadanía de Torravega, pues daros a conocer precisamente cuál es nuestra valoración y nuestras propuestas que hemos registrado ya a través de una reunión con el Concejal de Hacienda para que sean valoradas y tenías en cuenta a cambio de poder apoyar estas cuentas para el 2024. En primer lugar, yo creo que es obvio que llevan seis meses de retraso esta presentación de cuentas y que va a lastrar ya inequívocamente la ejecución de determinadas inversiones, porque se requiere aprobar el presupuesto que, aunque se apruebe el pleno del día 2, no va a quedar aprobado, sino que va a haber un trámite de exposición pública, alegaciones y luego será otro pleno ya en mayo en el que se apruebe y entra en vigor el presupuesto. Por lo tanto, prácticamente en medio año no hay presupuesto nuevo. Por lo tanto, las licitaciones de grandes obras, no las que están en marcha, sino las nuevas proyectos que se quieran ejecutar, empezará ese proceso de licitación a partir del mes de junio. Por lo tanto, hay un lastre y una previsión de que no se vaya a ejecutar en su totalidad todo el presupuesto en cuanto a inversiones. Queremos destacar, más allá de este retraso, que nos parece una señal de que no funciona bien, el ritmo dentro de esta coalición no es la adecuada y los perjuicios que va a conllevar para los ciudadanos, nos parece que estamos ante un documento puramente continuista, porque las grandes inversiones que se recogen, lo que hacen referencia a aquellos proyectos que debieran haber acabado ya en 2023 y que no han sido capaces de ejecutar al 100%, por lo tanto, tiene su arrastre presupuestario y, por lo tanto, esas cifras de casi 78 millones que se nos presentan. Para nosotros también es un fiel reflejo de la mala gestión económica que se viene realizando desde el Ayuntamiento. Lo venimos diciendo año tras año desde el Partido Popular. No podemos pasar en seis años de tener 17 millones de euros de remanente a condenar al Ayuntamiento al endeudamiento, como se está haciendo y estos presupuestos reflejan. 300.000 euros ya de intereses de deuda, que se refleja para 2024. Es una situación donde todo este esfuerzo económico que se le pide a los ciudadanos, con una subida de impuestos que se han aprobado por parte de regionalistas y socialistas en el pasado mes de octubre, no tiene reflejo en aspectos o inversiones relevantes para la ciudad. No hay ni un solo proyecto transformador para la ciudad, un revulsivo, no lo hay. Y estas cuentas, tal y como están presentadas, no vienen a mejorar el día a día de los ciudadanos ni la situación económica de la ciudad. También queremos destacar que gran parte de estos fondos que se presentan por parte del equipo de gobierno provienen del inequívoco y firme apuesta del nuevo gobierno de Cantabria, el gobierno de María José Sáenz de Burbaga, por Torralavega, esos compromisos que ha venido adquiriendo, porque más de 16 millones de euros que aparecen en el presupuesto municipal de Torralavega, que nos presentan regionalistas y socialistas, provienen de la administración regional, provienen del gobierno del Partido Popular de María José Sáenz de Burbaga. Por lo tanto, un firme compromiso y que gran parte de las cuentas que se presentan provienen directamente del gobierno de Cantabria. También hay aspectos que nos parecen preocupantes, y es la fijación de prioridades por parte del equipo de gobierno. No puede ser que en festejos y en conciertos invitamos bastante más dinero que en fomento del empleo y apoyo al comercio en la ciudad. No puede ser, es cuestión de prioridades. Y en la situación en la que se encuentra la ciudad, no podemos priorizar. Nadie dice que no tenga que haber buenas fiestas, nadie dice que no tengamos que tener momentos de diversión, pero hay que fijar prioridades. Y la ciudad está para más empleo y más apoyo al comercio y no tanto inversión en fiestas bajo nuestro criterio. Creo que es cuestión de prioridades y las cuentas son claras. Más dinero para festejos que para comercio. Por otro lado, no nos parece razonable que se dejen de lado proyectos importantes para la ciudad, que son necesarios para sacar adelante unas actuaciones muy concretas y con un perfil bastante ideológico. No podemos permitirnos en la situación en la que estamos destinar más de medio millón de euros para un museo del hojaldre. No podemos continuar invirtiendo 100.000 euros en una feria del tomate. Hay ferias del tomate que se están haciendo con mucho éxito que requieren mucha menor inversión. Llevamos ya unos cuantos años acumulando y este año se nos presenta otros 100.000 euros en feria del tomate, como algunos de los ejemplos. Yo creo que hay que fijar prioridades, cómo está la situación de la ciudad y precisamente de todos los proyectos que hay, prever cuáles son los más productivos o los que pueden generar un revulsivo para que la actividad económica en la ciudad mejore. Porque al final eso va a redundar en la mejora de todos. Y por otro lado, para finalizar sobre las cuentas o el análisis que hacemos de todas las cuentas, más allá de ese continuismo, consideramos que vienen a reflejar que va a ser otro año completamente perdido en una gran aspiración de la ciudad, como es el soterramiento de las vías de Febe a su paso por Torlávega. ¿Por qué? Porque más allá de culminar las obras en ejecución de la vía auxiliar, hay cero euros consignados, pese al convenio y las adendas que se han ido modificando que nos obligan, hay cero euros consignados en el presupuesto 2024 para el soterramiento. Ello quiere decir que son conscientes desde el equipo de gobierno que en 2024 no va a empezar. Por lo tanto, la conclusión es clara. Cero euros, otro año perdido para el soterramiento en la ciudad. Y frente a estas cuentas que para nosotros no vienen a mejorar la ciudad, pues hemos trasladado esta mañana en una reunión con el equipo de gobierno nuestras propuestas. Más de 20 propuestas que realizamos. Evidentemente, para que podamos apoyar las cuentas, somos conscientes de cuál es la limitación presupuestaria y no aspiramos a que sea un documento de todo. Es decir, no aspiramos a que nos digan todo lo vais a ver materializado en 2024, pero por lo menos unas cuantas y de las más relevantes creo que pueden ser importantes. Tienen a disposición una hoja con las principales propuestas, pero bueno, fundamentalmente, pues habilitar una sala de cine en la ciudad, preferentemente en el Teatro Municipal Concha Espina. La creación de nuevos aparcamientos públicos gratuitos y proponemos algunos emplazamientos, como puede ser el edificio conocido como Rotella en la zona de Mies de Vega para dar cobertura al barrio Vadonga. La creación de una plaza frente al centro cívico de la montaña. Una nueva creación de una zona recreativa en el entorno de la iglesia de Aganzo. La renovación y homologación de las pistas de atletismo. La creación de un corredor verde que conecte la Viesca con la zona de la Lechera en la ribera del río. Remodelación, conservando la totalidad de los aparcamientos de la avenida de España, del suelo de la avenida de España, Valdomero Iglesias, las aceras de Fernández Vallejo, pues una serie de cuestiones que son importantes. Y fundamentalmente, algo que es una demanda vecinal clarísima, mover ficha ya, empezar con el proyecto y la ejecución de unas obras de rehabilitación del Palacio Municipal aquí donde nos encontramos. No es de recibo que sea otro año más en blanco también para el Palacio Municipal. Son obras que demanda la ciudadanía, son obras clave de la ciudad y que no tienen ningún tipo de reflejo. Por lo tanto, ponemos a su disposición las más de 20 propuestas que hemos trasladado el equipo de gobierno, esperando poder tener el visto bueno y que introduzcan alguna de ellas y que, en consecuencia, se mejore ese documento que nos han presentado y se mejore lo suficientemente como para que este grupo popular pueda apoyar esos presupuestos. Porque, en caso contrario, evidentemente, como les he dicho, hay unas prioridades que no son las que compartimos. Para nosotros es la generación de riqueza, la creación de empleo, el apoyo al comercio. Tienen que ser fundamentales y luego obras realmente que vienen pedidas o demandadas por la ciudadanía. Mientras eso no se modifique, entendemos que es un presupuesto que no viene a mejorar la ciudad y, por lo tanto, no podremos apoyarlo. ¿Qué es lo que más hecha de menos desde el grupo popular en esos presupuestos? Pues, igual, la gente no lo entiende, pero una vez que entras en política y que analizas un documento de presupuestos con lo extenso y tan técnico que es, te pueden llamar loco, pero a mí unos presupuestos me transmiten. Tienen una energía, le puedes apreciar. Esto no te transmite nada. Te transmite como un mero trámite una continuación del 2023. Y unos presupuestos es el documento más importante de una administración para ese ejercicio. Te tiene que transmitir ilusión, proyectos, generación de ilusiones, de expectativas, de mejora. Y este documento no tiene absolutamente nada de eso. Se limita a aplicar los fondos Next Generation de proyectos que tenían que estar ya acabados. Gran parte de ellos es el plan de sostenibilidad turística, es el hogar del transeúnte, es la tecnoteca, que, como digo, ya tenían que estar acabados y como no han sido capaces de ejecutarlo, es continuar lo mismo. Pero no hay nada relevante más allá del Museo del Ojaldre que se nos presenta como propuesta estrella.